Hoy la vida es tan confusa Ya no existe el bien o el mal Busco una salida en ti Me has de perdonar Si a veces dudo No olvides que los problemas Crescen con la soledad Debes confiar en mi Haz de compartir Porque ahora somos dos De corazón a corazón Saltan palabras de amor Que unen emociones Arreglan situaciones Y es el reo entre los dos Quiero arreglar tantas cosas Que mi mundo sea feliz Dime si conmigo estás Que me ayudarás Que me siento sola Mi amor por ti es verdadero Y no hay límites en él Cómplice seré de ti Siempre me tendrás No me rendiré jamás De corazón a corazón Saltan palabras de amor Que unen emociones Arreglan situaciones Y es el reo entre los dos Y es el reo entre los dos Y es el reo entre los dos De corazón a corazón De corazón a corazón Saltan palabras de amor Y es el reo entre los dos De corazón a corazón Salgan palabras de amor que Unen emociones, arreglan situaciones Es el dedo en que no estás De corazón a corazón